Corazón Sé que no Debo confundir cariño con amor Amistad con sentimiento de pasión Y que te duela con celos Que me des tu confianza con una atracción Dime tú si una vez puedo ver un cielo Donde tú correspondas a mí Y que alumbre mi noche y saciar tu deseo Que la luna nos une en un pacto de amor Y que veré mis sueños Y poder ser tu dueño Que al final de una historia comience en la dos Y que cada mañana me levantes el alma Y que así te des cuenta que vives también En mi corazón